No, mira, aquí está mi Miguelón, este, no, contento, feliz, pues aquí en el desierto se dan, este, mucho, mucho alacrán, mucho todo, pero llegó uno, fiero, uno fiero, fiero y renovado, no, feliz de estar trabajando con Miguel Verschel, un tremendo muchacho con grandes cualidades, con una ética de trabajo que la verdad que me tiene sorprendido, me tiene orgulloso, me tiene feliz de tenerlo en este gimnasio. ¿Cuál es el plan ahora con Miguel? ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Qué es el futuro que viene? Bueno, primeramente, Dios, estamos, ya platicamos los dos, quedamos en un acuerdo, primeramente de subir primero de división a las 135 libras. Dime tú, hablando de todo lo que estamos hablando, ¿no? En el peso ligero. Vamos para allá arriba, ¿no? Donde está sabrosa la división y pues también queremos bailar un mambito por ahí. También nos sale el 1-2, el 1-2-3. Entonces, este, estamos contentos. Yo creo que Miguel Verschel tiene un tremendo poder, tremendas características y cualidades para poderle, para poder coronarse campeón en las 135 libras. Pero, pero vamos a hacer un plan de trabajo bien para que su cuerpo se adapte, para que se aclimate a la división y después poderle pelear al que sea que esté ahí arriba. Y Miguel, nosotros siempre hablamos contigo. Hablamos allá cuando estabas en Las Vegas. Ebro habló contigo cuando estuviste por Miami. Siempre es un honor poder hablar contigo. ¿Qué sientes ahora? Estar entrenando en CAE con el profe Capetillo, estar en Las Vegas. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Pues me siento feliz, la verdad. Me siento renovado. Creo que hice un cambio adecuado, ¿no? Creo que siempre es difícil llegar a una nueva ciudad con un nuevo entrenador, adaptarte a todos. Es como volver a empezar desde cero. Pero bueno, prácticamente no estoy empezando desde cero, ¿no? Ya fui campeón del mundo. Hice seis defensas. Empecé a superplume. Ya todo mundo conoce quién es Miguel Verschel. Y bueno, ahorita de la mano de Jorge, creo que tenemos muchas facultades para convertirnos en campeón del mundo. En 135 fuimos a la pelea de Cambosos. Fuimos a la pelea de Geni. Creo que tenemos con queso, así como decimos los mexicanos. Tenemos con queso, las quesadillas. Y bueno, la verdad es que es una división en la que vengo muy motivado, vengo muy inspirado. Creo que tengo con qué ganarle a cualquier campeón. Y creo que el nombre de Miguel Verschel llega a nutrir mucho la división. Hablaban de Lobanchenko, hablan de Cambosos, hablan de Devin Henny. Yo nomás quiero reactivarme una o dos peleas y creo que ya estoy listo para ir contra los tiburones. Porque eso es lo que estamos pensando, ¿no? En un momento, bueno, va a 130, 135. Esta división es posiblemente, Miguel, la más profunda, la más talentosa que hay ahora mismo en el boxeo. ¿Tú sientes que puedes darle a cualquiera en la división? No, sin duda, sin duda. Creo que estoy bendecido, ¿no? Creo que por algo, creo que los tiempos de Dios son perfectos. Por algo me trajo Las Vegas, por algo está Jorge aquí conmigo a mi lado. La verdad es que me siento muy bien, me siento tranquilo. Hemos hecho una muy buena amistad. Hemos hecho Kimi, que la verdad es que pinta para buenas cosas. Yo soy un hombre trabajador que lucha, que se esfuerza. Y él también, él se la vive aquí en el gimnasio. Como pueden ver, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, él vive aquí para su gimnasio. Y creo que somos gente de boxeo, ¿no? Estamos para ganar, para ver que él también tiene muchos sueños, yo también. Y bueno, nos identificamos por eso y creo que a buenas manos. Y bueno, de aquí esperamos ser campeón en 135. Y fíjate que mencionaste a Lomachenko, mencionaste a Heine, pero hay uno que no mencionaste, que es paisano tuyo. Lo estábamos hablando con Capetillo allá afuera antes de entrar. Y Top Rank, Bob Aron lo estuvo mencionando, Miguel, y es Oscar Valdés. ¿Te gustaría regresar a una pelea con Oscar Valdés o ese capítulo ya tú lo cerraste y hay que seguir? Pues bueno, yo no voy a pelear más en 135. Yo voy a pelear en 135. Yo ya fui campeón, yo ya le exprimía a los 130 lo que le tenía que exprimir. Recuerdo mucho la pelea con Bandido en la primera. Nadie me pensaba, nadie me daba un peso por mí, nadie me pensaba que yo iba a ser campeón del mundo. Y mira, hice seis defensas, estuve cuatro años ahí sentado en el trono. Y bueno, lamentablemente a lo mejor no fueron los mejores tiempos para enfrentar a Oscar. Pero bueno, yo tengo que mirar hacia adelante, ¿me entiendes? Pues creo que para atrás solo van los cangrejos. Y bueno, yo no soy un cangrejo, yo soy un alacrán. Yo tengo que ir para adelante. Yo tengo que ir para adelante. Ahorita 135 es una división donde hay muchos nombres, donde hay muy buenas bolsas, donde están los campeones, donde todo el mundo está volteando a ver. Y bueno, yo tengo que ir para allá para que la gente me vea. ¿Qué te pareció la pelea de otro mexicano en tu peso, Pitbull Crew? ¿Qué te pareció contra Gerbonta Davis? Muy buena, creo que mucha gente pensaba que Gerbonta lo iba a demoler, lo iba a desaparecer en tres, en cuatro rounds. Y bueno, el primero y el segundo, la verdad que yo lo vi ganar muy bien a Pitbull. Creo que le llevó una sorpresa. Creo que aprendió a respetar a los mexicanos, ¿sabes? Yo creo que no me gustaba mucho cómo se comporta Gerbonta en el pesaje y lo empujó y lo estaba insultando cuando Pitbull ni siquiera habla inglés, ¿me entiendes? No entendía. Pero bueno, ese es su modo de pensar de Gerbonta Davis. Pero bueno, yo creo que lo puedes ver cuando le dicen que si quiere una revancha y él dice que no. Él dice no. No, ya no, ya no quiero la revancha. Yo creo que entendió que, como dice Fleming Weather, si no has peleado con un mexicano, no has peleado con nadie, la verdad es que somos una raza fuerte, una raza que apoya a los suyos y que siempre, a lo mejor, siempre da lo mejor de sí mismo. Sabemos que a lo mejor lo puedes tumbar, pero el mexicano siempre se va a parar a dar pelea. Y bueno, no lo pudo, no lo pudo, sí lo derrotó, pero creo que de una manera tan convincente como lo dieron los jueces, yo ahí le hubiera dado a lo mejor dividido. Yo creo que si Pitbull lo hubiera apretado el 10, el 11 y el 12, se llevaba la pelea. Pero bueno, le faltó también, era su primera pelea grande contra un pay-per-view. Y bueno, yo creo que son de ese tipo de peleas donde perdiendo ganas, porque ahorita todo mundo habla de Pitbull, todo mundo lo conoce, sus redes sociales subieron sumamente hasta más seguidores que yo, entonces le damos muchos saludos, muchas bendiciones al Pitbull. La verdad es que es un chavo tranquilo, que se lo merece, trabajador, y siempre la gente que trabaja y que se esfuerza, Dios lo bendice. Jorge, tener aquí un campeón como Berchel, ¿cómo tú lo ves con los mejores en la 135? Porque tú nos estás diciendo, lo dice Berchel, que si una pelea de turn-up u otra pelea, pero aquí hay un campeón, defendió seis veces. Esto no es para hacer muchos turn-ups ni mucho menos. Esto, máximo un turn-up e ir a la candela. Porque además es mexicano, tú lo sabes, aquí no es para estar bailando. ¿Cómo tú lo ves con los mejores en la división? Con Heine, con Gerbonta, con Lomachenko, con Cambosos. ¿Cómo tú ves a este muchacho que está subiendo a 135? ¿Cómo tú lo ves en el match con los mejores en la 135? Mira, yo creo que su trabajo habla por sí mismo y sus seis defensas en la 130 libras. ¿Y con qué tipos? El bandido. Otro bandido. El bandido era... que me diera miedo. Miura, Mickey Román. O sea, son nombres que, la verdad, con todo respeto, fueron peleas duras, fueron guerras las que este hombre salió adiroso. Entonces, su mismo trabajo habla por sí solo. Yo creo que ha tenido mejores oponentes por el título mundial que muchos de los que están ahí arriba, ¿me entienden? Entonces, Miguel Berchel en la 135 libras está fuerte, está listo. Nosotros queremos llevar un plan de trabajo. Primeramente, Cambosos tiene todos los cacahuates. Entonces, hay que ver cómo se... en el tiempo que nosotros nos vamos construyendo, hay que ver cómo se mueven las piezas, por dónde se mueven las piezas. Ahora todo el mundo le quiere pelear a Cambosos. Hasta Ragan García, que no se había asomado. Estaba retirado. Estaba retirado. Salió y dijo, yo regreso con ese. Todo el mundo, ¿me entienden? Nosotros vamos a nuestro plan de trabajo porque Miguel Berchel está para la 135, está para pelearle al que sea, está para ganarle al que sea, al que me nombres. La verdad, con todo respeto. Es un hombre de trabajo, es un hombre fuerte, es un hombre de pegada. Estamos buscando su cultura, su defensa, su cintura. Se siente muy cómodo haciéndolo. Él sabe que es lo que necesitaba. Yo creo que en el crecimiento y en el desarrollo está el progreso. Lo está haciendo y está para pelearle al que sea. El que quiera subir a la 135 también. Lo mencionaba Shakur. Si Oscar quiere subir, bienvenido. Estamos para el que sea. Simplemente nosotros queremos llevar nuestro plan de trabajo para que se aclimate, para que el cuerpo vuelva y para que se sienta cómodo y listo. Y cuando su cuerpo diga, I'm ready, sobre de ellos. Y hablando del cuerpo, Ray, la última vez que hablamos, tú me diste, el COVID me afectó mucho. El COVID me afectó, tenía un problemito en los pulmones. ¿Ya tú quedó atrás? ¿Todo está listo ya? Sí, la verdad que sí. Ya me hice la última fotografía. Ya no hay casi señales de la fibrosis que tenía pulmonar. Y bueno, eso también me motiva, ¿no? Porque ya no hay ninguna duda en mi cuerpo. Ya no estaba así que nomás está en mí, en trabajar, en esforzarme. Creo que se volvió a encender el fueguito que tenía yo aquí. Creo que cuando no eres campeón del mundo, siempre la llama está encendida. Hay veces cuando llegas a la cima, poco a poco se va diluyendo, se va apagando. ¿Por qué? Porque tienes las cosas que siempre anhelaste. Te das cuenta que ya estás a la cima de la montaña y luego dices, oye, yo lo veía muy lejos. ¿Y ahora qué sigue? No, pero lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerte ahí, ¿no? Entonces, ahorita ya no soy campeón y creo que ese fuego otra vez se ha encendido, ¿sabes? Estoy, tengo mucha ilusión de estar aquí con Jorge, de estar aquí en Las Vegas. Me siento, ¿cómo te puedo decir? Me siento un poco vulnerable, se podría decir, en el sentido de que es una ciudad difícil, ¿no? Lo mucho inglés, tengo que batallar. Pero eso me hace crecer, me hace crecer personalmente. Y yo creo que siento que era eso lo que me faltaba. O sea, las grandes peleas vienen aquí en Las Vegas. Y pues bueno, ya lo decía Jorge, los alacanes somos de desierto. Yo estaba en el desierto de Sonora, pero lo cambié por otro desierto, ¿no? Más caliente. Y pues bueno, aquí vienen todas las grandes peleas. Y esperemos en trabajar, trabajar fuerte. Tengo mucha ilusión de volver a ser campeón. Quiero, ahorita por mi cabeza, si me dices, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? Verchelle, lo único que quiero es escuchar and the new, ¿me entiendes? And the new es algo que anhelo, que quiero, que la gente sabe que yo puedo dar más. Mucha gente decía, oye, sabemos que no estabas bien. La gente que conoce la carrera de la gran Verchelle, vimos el primer round con Oscar, vimos el segundo y dijimos, Verchelle no está bien. Porque ese no es el peleador que nosotros conocemos. Y eso me llena de mucha ilusión, porque la gente sabe que no era mi momento, pero a pesar de eso yo me subí, me batí, entregué el corazón. Y la gente por eso me aplaudió, porque saben que yo soy un guerrero mexicano que da todo. Y bueno, y lo voy a seguir dando. Ahora Miguel, ya para ir terminando, y gracias como siempre a los dos. Fíjate que nosotros llegamos a Las Vegas para el UFC y nos pusimos de acuerdo desde Miami. Y me dijimos, tenemos que ir a ver a Capetillo y tenemos que ir a ver a Miguel para hablar con ustedes. Entonces, has estado paseando mucho, porque yo te sigo en Facebook, y has estado paseando, ya lo mencionaste, que si Nueva York, que si aquí, que si allá, muchas fotos. Y ahora estás diciendo que tienes el hambre de ser campeón. Ya cuando tenga fecha, cuando tenga rival, Miguel Verchelle, es todo entrenamiento con Capetillo aquí ya, no es que no salgas, pero ya concentración total cuando venga ya la fecha y el rival. Sí, de hecho yo me voy, para Guajalador, me voy, tengo una pelea feliz, invitado especial, regreso el domingo para seguir trabajando con Jorge. Y bueno, yo me voy para fiestas para regresar con la familia en Navidad 31, pero yo en enero yo regreso, ya regreso para quedarme, ya estoy cerca de comprar mi casa aquí. Y bueno, vengo con todo, la verdad es que ahora sí que se le subió una lacrana a Jorge. Es buen veneno. Sí, es buen veneno. Oye, gracias a los dos por estos minutos y desearles un amigo de toda la vida. Jorge, lo mejor del mundo y a ti, Miguel, también. Gracias. Lo mejor del mundo, ¿ok? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a Vikingo, Ebro, por tomarse el tiempo de haber venido a visitarnos, a saludarnos, saludar a su audiencia y decirles que estén pendientes, que viene un alacrán renovado, viene un alacrán fuerte y viene con toda la ponzoña en las 135 libras. Gracias.